La Comunicación de Pájaro Los verdaderos héroes están en Malvinas y en el mar Yo pongo de manifiesto lo que hicieron las fuerzas armadas Algo increíble, cuando esto es una necesidad que nos pide la patria Cuando todo el mundo pelea por intereses, nosotros peleamos por amor Hola amigos de Transcendental, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Canales, soy el director de la película 1982, La Gestas, que estrenamos el año pasado Y bueno, Martín me pidió que esté acá con ustedes Y me preguntó específicamente que le hable un poco sobre qué pienso de la desmarginización Si es que existe Y yo pienso que sí, que es muy claro que existe Que si bien ahora me parece que se está dando un poco vuelta Que se está desmarginizando un poco más, la gente está despertando más Sobre todo la juventud, yo lo estoy viendo mucho También con las repercusiones de la película Creo que desde el minuto uno, minuto cero empezó la desmarginización Yo pienso que desde el momento que nuestros héroes de marinas, nuestros veteranos Regresaron al continente después de finalizada la guerra Desde el momento que se los esconde y se los oculta y no les rinden los homenajes Y no se los recibe como corresponde Ya desde ese momento ya se empieza la desmarginización Aunque algunos dicen que desde antes Así que yo creo que fue un proceso Que creo que con cierta esperanza puedo decir que está llegando a su fin Aunque siempre va a haber Va a haber todavía gente que siga desmarginizando Con ciertos intereses, o no Hay gente inocente Y gente que tiene reales intereses, ¿no? En desmarginizar, ya sea Bueno, obviamente Hay un interés De parte de Gran Bretaña Económico, estratégico, ¿no? Como todos sabemos Todos los bienes que hay en la isla El petróleo, minerales, pesca Un montón de cuestiones Y todo lo que tiene que ver con Con Antártida Bueno, no sé si es que se lista del tema Pero bueno, por lo que puedo investigar y escuchar Creo que pasa por ahí un poco Y por qué les importa la desmarginización Para quedarse ahí, para permanecer ahí Porque me parece Que lo que quieren lograr Es que los argentinos Creamos que ya fue Que ese territorio es los ingleses Que no tendríamos que haber ido nunca A esa guerra del 82 Que es imposible pelear contra ellos Y que nos demos por vencidos Creo que eso es lo que quieren lograr Y lamentablemente en esa desmarginización Hubo mucha complicidad De muchos actores de nuestro país Ya sea del periodismo Como de los gobiernos de turno Así que esa desmarginización Me parece que se ve que existe Y ojalá termine pronto Así que creo que en eso Bueno, tenemos que Seguir adelante cada uno Desde su lugar Tratando de malvinizar día a día Desde el lugar que le toque a cada uno Y quizás algún día No necesariamente Mediante la fuerza Recuperemos Podamos recuperar finalmente Ese territorio Que nos corresponde Hola, buenas noches Mi nombre es Federico Soy parte y miembro de la banda Fed Que le canta a los veteranos de guerra Y a los héroes En la banda Soy más conocido como Naipe Y a pedido de Martín Estoy haciendo este video Para hablar de la desmarginización Y mi parecer sobre el tema La pregunta es Si existe algo llamado desmarginización Yo creo que sí De hecho existe Y para mí La desmarginización es De alguna manera borrar O querer tapar Las cosas que se han hecho bien en Malvinas Las cosas para rescatar Y también para mí Casi el otro 50% diría Es sacar al enemigo real De la cuestión Es decir, el Reino Unido Es algo que se hizo durante mucho tiempo A lo largo de los años Y no cambió De alguna manera Instalaron en el inconsciente colectivo Que el enemigo fue la Junta Militar Y el país Tenemos el país usurpado O una parte del país usurpada Por el Reino Unido Inclusive es A lo mejor es una contradicción Porque Cada vez que vemos un partido de fútbol O inclusive cuando toca Cuando tocamos nosotros La gente canta El que nos canta es un inglés Bueno, hola amigos Yo soy Diego Furzi El Coya A pedido de Martín Barr Va esta nota Esta presentación Para los amigos de Trascendental Les cuento Yo soy aficionado a la fotografía Y a la música Y esos hobbies me llevaron Como bajista aficionado A formar parte de FED Que es una banda de rock Que se dedica íntegramente A homenajear a los veteranos de Malvinas A la gloriosa Gesta Y a sus caídos y familiares Con cuatro discos editados Y Un quinto disco que se está grabando Y repito Todos estos discos dedicados A homenajear a nuestros A nuestros queridos Caídos y veteranos de Malvinas Como fotógrafo Tuve la La fortuna de De visitar Malvinas Cinco veces En cinco oportunidades Este año 2023 En noviembre Dios mediante Estaré nuevamente En Malvinas Tratando de Retratar Nuestras islas Y traer imágenes Para Sobre todo Para los veteranos Y también Para el público en general Para el que conozca Nuestras islas Así que bien La pregunta principal es Si existe algo Que se llama Desmalvinización Mi respuesta Es un rotundo Si Existe ¿Qué es La desmalvinización? Por lo menos Como yo lo entiendo Cuando Hay una frase Muy famosa Que es cuando Inicia una guerra Lo primero que muere Es la verdad Y Malvinas No fue la excepción Yo considero que Yo considero que El proceso De desmalvinización En su origen Lo primero que buscó hacer Es Transformar Una gesta gloriosa Y justa En la aventura De un general Borracho Amanecido Que se le ocurrió De buenas a primeras Hacer una guerra Contra Una potencia mundial Y enviar Y enviar Chicos Totalmente Inexpertos Con fusiles Que no disparaban Y zapatillas Y no alimentarnos ¿No? Eso Creo que Que es la idea Principal De lo que nosotros Consideramos Desmalvinización Cuando uno Lee la historia Y sabe que La gesta De Malvinas Se inicia Con una operación Incruenta Para recuperar Y negociar La soberanía Sobre Malvinas ¿Qué quiere decir Incruenta? Algo que nunca pasó Y que no creo que pase En la historia Militar Del mundo Que fue Recuperar Para negociar Sin producir Bajas al enemigo ¿Qué quiere decir esto? Como que un médico Le digan Bueno Tienes que operar A alguien Pero no lo toques Bueno A costa De De la vida De De soldados Argentinos El 2 de abril De 1982 Se recuperan Las Islas Malvinas Y el 3 de abril Georgias Sin bajas Bajas Quiere decir Ni muertos Ni heridos En el enemigo Después El hecho De seguir Bastardeando La idea De la recuperación De Malvinas Como que surgió Ese día Prácticamente Y Argentina Desde el año 45 Ininterrumpidamente Instó a Inglaterra En Naciones Unidas A sentarse A hablar Y a negociar Sobre la soberanía De Malvinas Cosas que Inglaterra Como potencia No hizo nunca Eso es lo que llevó A tomar la decisión De recuperar Las Islas Para Negociar Su soberanía Que No nos Cuenta La desmalvinización No nos Cuenta Que El hundimiento Del general Belgrano Fue el comienzo Digamos Lo que da El puntapié Para que Argentina Entre en guerra Con Inglaterra Hasta el momento Todo Se Dirimía Por medios Diplomáticos Mientras Inglaterra Con ayuda De Estados Unidos Hacían tiempo Para Enviar A La Tropa A la Fuerza de Tareas Perdón Británica A Malvinas Argentina Nunca Tuvo intención De entrar en guerra El acto Del hundimiento De Belgrano Fuera De la zona De exclusión Que los británicos Habían impuesto Sobre Malvinas Inician la guerra Eso es un claro Ejemplo De desmalvinización Eso Nunca se cuenta Argentina No inicia La guerra de Malvinas La inicia Gran Bretaña Cuando hablan Del general Borracho El general Borracho Sabemos Que se trata De Galtieri Y muy pocos Hablan Que Thatcher Muere Con Con un Se sospecha Con un Avanzado Síndrome De Korsakoff Que es El último estadio Del borracho Básicamente Del ebrio Del tipo Que ya Se pasó su vida Bebiendo Eso creo que es Parte De la desmalvinización Muy bien Cuando se inicia La desmalvinización Yo considero Que el primer indicio Fue cuando Nuestros soldados Nuestros oficiales Y suboficiales Llegan al continente Con El pueblo Realmente esperando Saludarlos Y agradecerles Por lo que hicieron Porque Eso se ve Que es lo que pasó Que el pueblo Estaba Realmente conmovido Y los Los veteranos De Malvinas Fueron ocultados Yo creo que ese Fue el primer indicio Después tuvimos Un presidente Electo Que en uno De sus discursos Dijo que Malvinas Era el carro Atmosférico De la Argentina Como ejemplo Clarísimo En el año 83 Se publican Dos libros Acá los tengo Si se ven Dios y los halcones Escrito por El capitán Pablo Carballo Héroe Héroe Piloto De A4 De Forza Aria Argentina Héroe de guerra Super condecorado Y este libro Así lucharon Estos libros Se editaron En 1983 Mucha gente Que conoce La historia de Malvinas Por supuesto Leyó estos libros Y conoce Cada una de sus páginas La gran mayoría De los argentinos No Ahora bien Los libros Iluminados por el fuego Que es del noventa y pico No, la verdad No me acuerdo la fecha Y el libro Los chicos de la guerra Que es del 84 No solo se editaron Sino que se hicieron películas Libros totalmente desmalvinizadores Claramente malintencionados Y falsos Basta decir Que la película Iluminados por el fuego Se proyectó en la embajada británica No hay que hacer mucho cálculo Para Para darse cuenta Que es lo que pasó Así que La desmalvinización Yo creo que Comenzó el 15 de junio De 1982 Y se hizo muy fuerte Y hasta el día de hoy Sigue presente En muchos ejemplos Un ejemplo Al día de hoy No hubo un solo Desfile Oficial Y masivo Organizado Por ningún partido político Ningún gobierno A los veteranos de Malvinas Un 2 de abril Solo para ellos Para que el pueblo Los abrace Todavía eso No se hizo Si a 41 años De la guerra Eso no pasó Yo creo que La desmalvinización Está más vigente Que nunca Desde el 82 83 Hasta el día de hoy Bueno ¿Quiénes son los actores Principales De la desmalvinización? Fundamentalmente Las potencias Del norte Inglaterra Por supuesto Estados Unidos Su socio Histórico En América Latina Evidentemente Chile Apoya Esta idea Digamos Tuve La oportunidad De ver La oficina De LAN En Puerto Argentino Donde No A nosotros No nos hablaban En castellano Y era personal chileno Y vi en una pared En una línea temporal Decir 2 de abril De 1982 Día De la invasión Argentina A Malvinas Obviamente No decía Malvinas Decía Otra palabra Que no voy a decir Así que Esos son los actores Principales Extranjeros Después Para que esto pase Se cuentan Sin ninguna duda Con el apoyo De De Gente Argentina Lamentablemente Los hay Y muchos Como ejemplo Máximo Yo considero Que las organizaciones De derechos humanos Jugaron un papel Fundamental Para la desmalvinización Hasta no hace mucho Pérez Esquivel Junto con Una titular De Las Madre Plaza de Mayo No recuerdo Cual era Fueron a Malvinas Y Fueron Con Placas Que decían Aquí fue Torturado Un soldado argentino Sin tener La mínima noción De donde estaban Seguramente Que monte era No tenían ni idea De la historia De lo que había ocurrido En cada uno De esos lugares Sagrados Lo único Que fueron a hacer Es A Desmalvinizar Ese es un ejemplo Clarísimo Teniendo en cuenta La cantidad De suicidios De veteranos De guerra Y de muertes súbitas De muerte De De Veteranos Muy jóvenes Por todo lo que han sufrido Desde hace 41 años Cuando de a poco Por suerte La gente se va dando cuenta Y los va reconociendo Cada vez más Felizmente Cada vez más Esta gente va Y en vez de Ir a Reconocer el lugar Donde Fueron a dar su vida Por la patria Cumplir con su juramento A dar la vida Por el compañero Que tenían al lado Fueron a poner placas De buenas De buenas a primeras Eligieron cualquier piedra Y pegaron Cartelitos Que decían Acá fue torturado Un soldado argentino Eso es desmalvinización Eso es apoyo A la desmalvinización Y es apoyo A la gente extranjera No tengo ninguna duda Porque eso no es casual Por algo Y es un tema Que lo podríamos ver Como algo Que no tiene Relación Para mí Sí la tiene Tenemos un problema Gravísimo Con Estas personas Que se disfrazan De indios Y dicen ser mapuches Las oficinas De esta gente Tanto representantes Mapuches Chilenos Como argentinos Están en un pueblo Británico Desde el año 78 No están Desde hace Poquito Desde el año 1978 Estas oficinas Están ahí Tenés Claros ejemplos De cómo Se opera Desde afuera Con La complicidad De adentro Del país Para generar Este tipo De desestabilización ¿Sí? Y bueno Tuvimos Teniente general Del ejército Argentino Que Negaba Negaba Muertos En batalla Como por ejemplo El caso De El héroe Ernesto Espinosa Muerto En el combate Tom Malo House En un principio Se le ocurrió Decir Que él dudaba De que Ernesto Espinosa Haya estado En Malvinas Haya combatido En Tom Malo House Y haya muerto Defendiendo a sus compañeros Así que Sí Creo que Ese es un resumen De los actores De la desmalvinización Extranjeros Y argentinos ¿Qué busca la desmalvinización? Yo considero Primero Lo buscó Desde el 2 de abril Del 82 Hacer quedar A Argentina Como el agresor Lo hizo Ante Naciones Unidas Y lo logró En su momento Y Al día de hoy Con la gente Que no conoce Yo creo que Considero Que ellos Lograron Hacer creer A la gente Que Argentina Le hizo La guerra A Inglaterra Por Malvinas Eso creo que Es el El primer La primer Búsqueda Con la desmalvinización Con respecto A la degradación De las fuerzas Armadas Que se fueron Dando A partir De la guerra Que Al tener Un contexto Que se hizo Durante un gobierno De facto Se mezcló Todo Entonces El concepto De Dios Patria Familia Tan arraigado Desde Nuestros Nuestros Antepasados Digamos De De los inmigrantes Lo fueron degradando Y yo creo que va de la mano No es casual Esto que Que buscaron Y que están logrando Lamentablemente Con esto Desaparecieron Los Los símbolos Y las instituciones Los símbolos Porque fíjense que Las banderas Se reemplazan Por cualquier otra cosa Sin ningún problema En plazas En escuelas En Oficinas públicas Las instituciones Bueno Lo que han hecho Con las fuerzas armadas Desde Alfonsín Al día de la fecha Es reducirlas A su mínima Mínima expresión Y Esto no es No es casual Llevar a esto Es como Sacarte el seguro Del auto Por ejemplo Como decir Bueno listo Tenés un auto Pero no tenés seguro No vas a salir a la calle Vas a tratar de no usarlo Para evitar problemas Bueno Así Así estamos nosotros Eliminando las fuerzas armadas Claramente Las eliminaron Las redujeron A su mínima expresión No tenemos defensa No tenemos defensa Ante ataques Extranjeros Y no podemos cuidar Nuestras fronteras Claramente Tenemos un problema Gravísimo En toda la frontera Con el ingreso De drogas Por Toda la frontera norte Que hay Y No hay Ningún tipo De De poder De parada A esto Lamentablemente Es así Y esto Obviamente Es un plan No es casual No se dio Porque si Nadie en su sano juicio Podría pensar que Esto pasó Porque sí Por ejemplo Tenemos Por suerte Todavía En la Antártida Tenemos La base Marambio Pero no tenemos Poder de negociación Un país Que no tiene Fuerzas armadas No tiene Poder de negociación Nadie se sienta A negociar con un país Que no es fuerte Es lamentable Pero es así Y cuando No sé Dentro de 50 años Cuando se vuelva A reabrir El Tratado Antártico ¿Quién va a ser El que tenga fuerza Para negociar? Inglaterra ya Teniendo Base Malvinas Es más Ya creo que le puso El nombre De la reina No sé cuánto O el rey No podemos Sacar Justamente A los Disfrazados de indios De la ruta De la Patagonia O a piqueteros Con carpa En la avenida 9 de Julio Y vamos a ir A pelear O a negociar Una porción De algo tan Pero tan Importante Del territorio Como es la Antártida Bueno Yo creo que eso Es uno de los De los Fundamentos Principales Que busca Todo este trabajo Que es la desmalvinización Espero Haber sido claro No soy Profesor de geografía Menos de historia Menos de geopolítica Ni de nada Por el estilo Les di mi Humilde parecer Y Nada Muchas gracias Y espero que les haya servido Contarles Malvinas El lugar Como fue El 82 El frío Malvinas Fue una gesta Heroica Que fue ocultada Y sigue ocultada Hasta el día de hoy Alfonsín Odiaba A Galtieri Desde que eran Los dos cadetes Del liceo militar Exactamente Y trasladó ese odio A todo lo que tuviera Que ver con Malvinas Y tengo entendido Que los aviadores navales De la marina de guerra Hunden el Sheffield ¿No? El Sheffield si es hundido Exacto Si es hundido por la marina de guerra ¿Correcto? Absolutamente Y se festeja el día De la aviación naval A partir de ese hundimiento Mirá Volaban a ras del agua A 900 kilómetros por hora Peligrosísimo Tenían que Evitar El lóbulo del radar Para que no los detecten Antes de tiempo Una vez que los detectaban Le tiraban con todo Tenían que atravesar Ese erizo de fuego Y poner la bomba Sobre el puente De la flagata No como los super estandar Que tiraban el exoceta 40 kilómetros Y después hacer el escape Perseguido por los harriers Y con combustible Para 10 minutos De dar vueltas Sobre la flota Y si no No llegaban A tiempo Y hicieron eso Y el mundo entero Abrió la boca En admiración No podían creerlo Decían Son kamikazes Son suicidas Una vez a un piloto Pablo Carvalho Le dije Che Pablo Dicen que ustedes Atacaban drogados Y sacó Con esa vehemencia Que lo caracteriza El rosario de la mano Y dijo Si Esta era nuestra droga Creían firmemente Que la vida No terminaba con la muerte No había nada más peligroso Que un piloto argentino Recién confesado Por ese motivo ¿Quedamos algún momento A punto de ganar la guerra? Lo dicen los ingleses No lo digo yo Vos vas al testimonio De los máximos jefes militares Ingleses de la época Y te dicen Estuvimos a un tris De perder la guerra Estuvimos a 10 minutos De retroceder Los ingleses Hablan con admiración De los soldados argentinos En Monte London El brigadier Thompson Dice que parecían Incrustados en las rocas De los soldados argentinos De los soldados argentinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debajo de ese cielo, el cielo que no mereció, habrá que merecerlo en la inspiración. Gracias por ver el video. 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 Malvinas es la locura de largar los pibes como carne de cañón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.